Puro movimiento emperrado Cumbias maconas Puro movimiento emperrado Cumbias maconas Las cumbias Las cumbias Las cumbias Tú eras muy feliz Justo a ti mi amor Éramos los dos Toda una ilusión Ahora te vas tú Tienes otro amor Otro que vaya El juego de tu piel Nunca olvidaré Tus ansias de querer La forma en que sabíamos Dar dos noches de placer Puro de pensar Que tú te irás con él Y nunca más podré Besar tus labios Otra vez Las cumbias Las cumbias Las cumbias Las cumbias Las cumbias Las cumbias Puro movimiento encerrado Las lunas, las lunas Tú eras muy feliz junto a ti mi amor Éramos los dos toda una ilusión Ahora te vas tú, tienes otro amor Otro que vaya el juego de tu piel Nunca olvidaré tus ansias de querer La forma en que sabíamos dar dos noches de placer Puedo de pensar que tú te irás con él Y nunca más podré besar tus labios otra vez Puro movimiento emperrado DJ Koala